¡Vámonos ahí! Baila papi Oye, oye, oye ¿Escuchaste el panzón? Suscríbete al canal de los éxitos Fiesta Sonidera TV Baila papi Si dijo bailo mal Impresionante Oye, oye, oye Esta noche quiero saludar al famoso Manalocas Conocido en el bajo mundo como el Cinti ¡Allá en el Toy Story! ¡Amanía! Baila papi Los primos bruj Y este es el sabor del grupo Los que dicen que toquen la faña, que no toquen la faña Y luego los dejan plantados ¡No manches! Impresionante Baila papi Oye, oye, oye Y este es el sabor de Omarcito Rojo Celeste Tuavecito Suave Baila, Baila, Baila Baila, 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 Baila Y el famoso Sigue el reque pa' Sigue el reque pa' Sigue el reque pa' San Juan de Agisbanalco ¡Llegó el seo! ¡Alia! ¡Fan, fan, 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 fan! Esta noche 97 El reque pa' Son tíos Y el tiempo San Juan de Agisbanalco Llegaron que echan bajo zapatito mapa Y negra en sus canales en el cielo El negro y el chusa Chiquiñal, balón Esa noche, cuando salí de mi casa Mi quema me dijo Y te mandó un rosario Para todo el barrio Para el barrio gasto chocis Y no tocan un herrito Y Cholito, Rumi, Tendi, Tioque Y Chiquiñopi, Chiquiñonel El negro y el blanco Compelle, Chabón Impresionante Y grande, blanco, rojo, los colores de hispanina Somos y seremos Nadie nueva Para malditos de maldosos Hasta que Dios lo quiera Para lo años a mi querido y ayer La la de España Los malditos primos de la tres Los malditos espagosos San Miguel Ayala Usa mi cumbia San Juan de Guilmanacos Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila noventa y siete San Juan de Guilmanacos Para mi congreso San Juan de Guilmanacos Usa mi cumbia Y te comas con esto Baila mi cumbia Todo se queda quieto Noventa y siete San Miguel Ayala Baila mi cumbia Y yo loco tu rapis Para Rino Peña y Sella Junior Baila San Miguelito Ayala Impresionante Hermanos que vayan Toñito y Benito Fiesta Soldera TV Baila mi cumbia Noventa y siete San Juan de Guilmanacos José Morales El Odeo América Usted siente muy triste Con el tema Un poblado de un millón Llegar de corazón Llegar de control Benito y Benito Malditos Desmadrosos Barrio Alto Y San Miguel Ayala Impresionante Este viene con ríos Grábale mis hermanos Grábale por mí Impresionante El Dios nos cuida La Sala Muerte Nos protege Paragona Bruja Chaco Martínio Frión Estupi El Viti La Rana del Famoso Chuti Primos de la Tres Sabrazo Lucadiste Sipro Loco Malditos Desmadrosos El Mapáenzos Los 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 Lo pase hasta Chochis Baila mi cumbia Baila noventa y siete La Maldita Hidalgo Baila dif извест La Maldita Hidalgo Baila Mi cumbia La Noventa y siete El Grupo Celeste El Pancitas TV Y todos los sabores Impresionante Saludos para el de asterro Intiendo y metis Hasta Blanco y Nueva York Daila Papi Impresionante, onda roja Chicosa y chiconcita Parazón y TV Corazón de cumbia Y pasión al barrio Arriba de los barrios Mis hermanos te ven Parazón de cumbia Te sientes muy triste Saludos para Para bandas, ¿no? Esa noche San Miguel Ayana Dulcitos Loco Y a Julio y los machos Cariño a Jerry Chari El Dime Cholo, Coco Roque El Dino Jovello y Silla Junior Virgen Morena Y Virgen de Guadalupe Protegen los banditos de Faduzo ¡Chao! Fiesta con Lidera TV Sabroso, sabroso Siempre con el más impresionante Impresionante Primos de la fe Los malditos y maldosos Que nos acompañan Chiquita Juri Con los RCH Con nunca Como siempre con la barrio La barrio Impresionante Parazón de cumbia Muchos menos invitación Pasión 97 De puro corazón Y brindos palos Muchos locos Pocos y a mi tío Que goza mi cumbia Que qué Baila mi cumbia El famoso Santa 97 Santa qué Loco celeste Santa Claus Impresionante Impresionante Pocos y a mi tío Loco celeste Y a mi tío ¿Qué panza? ¿Qué panza?